El pasado domingo 20 de marzo a las 9.33 hora central para Ciudad de México, la Tierra pasó por un punto exacto en su órbita y se consideró que estábamos en el equinoccio de primavera. ¿Qué importancia tiene? ¿A qué se debe este fenómeno? ¿A que la órbita es una elipse? ¿A que está inclinado el eje de rotación de la Tierra? ¿Esta inclinación respecto de qué es? Te explico todo esto y mucho más en este video. Quédate por aquí. ¿Qué tal amigos? Aquí Rafa de AstroCamp. Muchas gracias por estar aquí de vuelta en el canal. Para quienes sean nuevos, bienvenidos. En este canal hablamos acerca de astronomía, campismo y todo lo que se pueda ramificar de estos dos apasionantes temas. Si les llama la atención, por favor, consideren suscribirse. Eso nos ayuda muchísimo al canal. Sus pulgares arriba, si el contenido les gusta, también nos ayuda muchísimo porque le indica a YouTube que el contenido es de su agrado y va a promover el canal más para que crezca a un mayor ritmo. Pero vamos con el tema del video. Primero, el pasado 20 de marzo, 9 y media de la mañana, se estableció que estábamos exactamente en el equinoccio de primavera. ¿Pero esto qué significa? ¿Esto a qué se debe? Realmente, estos fenómenos no tendrían ningún sentido si la órbita del planeta fuera un círculo perfecto y si el eje de rotación no estuviera inclinado. Entonces, hay un par de cosas que tenemos que aclarar antes de llegar a qué es un equinoccio y, de paso, qué es un solsticio. Primero, la órbita del planeta Tierra no es un círculo perfecto. Es una órbita elíptica. Ahora, esta elipse es muy poco excéntrica. La excentricidad de una elipse no es más que una especie de medida de qué tan distinta es de un círculo. Es decir, entre más la elonguemos en un eje mayor y más se acorte en un eje menor, va a ser una elipse más excéntrica. La excentricidad de la órbita del planeta Tierra no es muy grande. Si viéramos el sistema solar desde arriba, nos sería muy difícil distinguir la órbita del planeta de un círculo. Sin embargo, sí existen ciertas consecuencias por esta leve excentricidad. La más importante, la cantidad de radiación que incide sobre la superficie del planeta Tierra en determinado momento. En el perihelio, que es cuando el planeta está más cerca del Sol, recibe aproximadamente entre un 5 a 6% más de radiación solar que en el afelio, que es cuando está lejos del Sol. El perihelio se da cuando estamos pasando por los meses de diciembre y enero, es decir, cerca de lo que para nosotros en el hemisferio norte es invierno. Y el planeta está más lejos cuando estamos por los meses de junio-julio, es decir, cuando en el hemisferio norte decimos que estamos en verano. Pero esto parece que no tiene mucho sentido. ¿Cómo podemos decir que estamos más cerca y más lejos del Sol si cuando se supone que estamos más cerca percibimos el clima más frío? Las temperaturas bajan. Y cuando estamos más lejos, la temperatura aumenta. Es ahí donde entra la inclinación del planeta Tierra. El planeta tiende a tener una forma esférica, está un poquito achatado en el ecuador por esa misma rotación. Entonces está un poco ensanchado en el ecuador y un poco achatado, como si lo hubiéramos aplastado un poquito desde los polos. Esta rotación obviamente se da respecto de un eje de rotación. Y ese eje no está perpendicular. Está inclinado 23 grados y medio, más o menos. Pero esta inclinación se da respecto de qué? Respecto de qué se mide? Para responder esa pregunta tenemos que ver un pequeño modelo del Sistema Solar. Verán, muchos sistemas que están dominados por la fuerza de gravedad. Un ejemplo, las galaxias. Otro ejemplo, nuestro Sistema Solar. Tienden a tener esta forma como de platos aplanados. Entonces, sí, si viéramos el Sistema Solar desde lejos, las órbitas de los planetas tenderían a estar cerca de un mismo plano. Sí existe cierta variación, ¿verdad Plutón? Pero esta variación no suele superar los 10 grados. Es decir, realmente los planetas se encuentran orbitando al Sol en una franja que tiende mucho a ser un plano. Es ahí donde entra ese ángulo de inclinación del eje de rotación. Aquí tenemos un modelo del planeta Tierra. Aquí se ve que el eje de rotación entra por aquí y sale por acá arriba. Está inclinado. Está inclinado un poco hacia este lado. Esos 23 grados y medio. Esto, ¿qué quiere decir? Si ustedes desde donde están viendo al modelo del planeta fuese en el Sol, cuando para nosotros en el hemisferio norte es verano, el eje de rotación está apuntando, así como si se estuviera cayendo, hacia ustedes. Es decir, hacia el Sol. ¿Qué quiere decir? Ustedes lo que pueden ver en mayor medida es el hemisferio norte. Su luz le está dando en mayor medida al hemisferio norte. Y hay algunos puntos por acá abajo en el hemisferio sur que nunca van a recibir radiación solar cuando para el hemisferio norte es verano. Si nos esperamos seis meses, ustedes como Sol verían ahora el caso contrario. Verían ahora más del hemisferio sur. El ecuador, como pueden ver, parece que está yéndose para arriba. ¿Esto qué quiere decir? El hemisferio sur recibiría de una forma más directa, más perpendicular, la radiación del Sol. Pero, si hay un momento en el que está inclinado más el hemisferio norte hacia el Sol y otro momento seis meses después en cuando está más inclinado el hemisferio sur hacia el Sol, ¿qué es lo que pasa en los puntos intermedios? Esos son los equinoccios. Si nos esperamos otros tres meses, lo que ustedes verían debido al avance del planeta en la órbita sería algo así. Así, como pueden ver, el ecuador casi lo están viendo como una línea recta. No se está viendo curveándose ni para arriba ni para abajo. ¿Y esto qué implica? Que ambos hemisferios están recibiendo la misma cantidad de radiación solar. Y es el ecuador el que de hecho está recibiendo la radiación del Sol de manera perpendicular. Si nos esperamos seis meses, ustedes como Sol, ahora lo que verían sería esto. Otra vez volverían a ver el ecuador como una línea recta que no se está yendo ni para arriba ni para abajo. Y de nuevo, por segunda vez en el año, ambos hemisferios recibirían la misma cantidad de luz solar. El día duraría lo mismo para ambos hemisferios. Y este hecho de que el día dure lo mismo, porque ambos, tanto norte como sur, pueden recibir la radiación solar durante el mismo tiempo, es lo que le da el nombre de equinoccio. Los otros dos puntos de los que hablamos, cuando la luz está dando más hacia el hemisferio sur, o seis meses después que está dando más hacia el hemisferio norte, esos puntos se conocen como solsticios. Solsticio de verano, solsticio de invierno. Ahora, bien podrían preguntarse, ¿por qué el equinoccio no cayó exactamente a las 12 de la noche del 21 de marzo? Que se supone que es el día que está establecido. Y eso se debe a otro parámetro que aún no hemos tomado en cuenta. La velocidad de órbita. Cuando el planeta está más cerca del perihelio, es decir, en uno de los puntos más cercanos al Sol, la atracción gravitacional entre ambos es más fuerte. Y esto quiere decir que la Tierra se va a acelerar en velocidad tangencial sobre su misma órbita. Y cuando está en el afelio, es decir, más lejos, durante los meses de junio, julio, agosto, va a ir más despacio. Esto quiere decir que a estos puntos intermedios entre los solsticios, o sea, los equinoccios, no se va a llegar exactamente a los tres meses. Y por eso no percibimos los equinoccios necesariamente a las 12 de la noche del 21 de marzo o a las 12 de la noche del 21 de septiembre, como podría serlo para el equinoccio de otoño. Entonces, espero que este video les haya sido algo ilustrativo, que tengan un poco más claro a qué se refieren las palabras equinoccio y solsticio, solsticio de verano y de invierno, y equinoccio de primavera y de otoño, que son estos puntos de referencia respecto de la inclinación del planeta y también de su traslación, a partir de los cuales establecemos lo que se conoce como estaciones del año. Muchas gracias si llegaron hasta este punto en el video. Les agradezco mucho que se tomen el tiempo de verlo. Dudas, comentarios, sugerencias de temas para que tratemos en el canal, los pueden dejar acá abajo. Estoy muy pendiente de la caja de comentarios y no suelo tardarme mucho en contestarles. Soy Rafa de Astro Camp y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!